¿Qué pedo, raza? Nosotros somos los pariernos mamones. Hoy, compadre, la presentación es sencilla. Humildad, compadre. Humildad, pero brutalmente sabroso. Volcanes de flecha. Humildad, compadre, para la receta del día de hoy, ¿qué vamos a utilizar? Bien, sencillo, compadre. Vamos a ocupar, para empezar, salchicha para hacer aquí en su presentación. Regular, compadre. Regular, sabroso, el complemento perfecto. Sí, señor. Además de eso, tenemos aquí flechita, compadre. Flecha sin hueso, compadre. Oye, para la gente que diga, es que esto no es flecha, porque no es flecha sin hueso, compadre. Sin hueso, especial. Un corte que fui y le pedimos a nuestros amigos de la carnicería flecha sin hueso y nos deshuesaron la flecha. Sí, correcto, compadre. Aparte, quesito, pimientos, cebollita, tu favorita, compadre. Frijol de saco, compadre. No puede faltar frijol de saco. En barro, frijolito, compadre, el que te guste. Frijol de mueva, compadre, el que te guste, sí, como bien dijiste. Salsita que no puede faltar, compadre, también. Este es insensito, compadre, ya está hecho, porque ya traíamos hambre, entonces le dijimos... Es correcto. Obviamente, tortillas, porque vamos a hacer tostadito. Sí, señor, así que vamos a poner manos a la obra. Manos a la obra, compadre, manos a la obra. Comparito, vamos a empezar. Cuidado con el cuchillo, no apuntes con el cuchillo, compadre. Oye. Vamos a cortar la carne como se te antoje, compadre. Sí, compadre, el caso es que quepa en el guisito, compadre. Eso es lo importante. No es necesario, o sea, bueno, es vanidad a veces, compadre, cortarlo de una forma muy simétrica. Es correcto. Vamos a cortarlo en cuadritos, compadre, cual cortadillo. ¿Cuál cortadillo? Bien tú has dicho. No, hombre, compadre, esto va a estar rapidísimo, güey. No, no, va a estar... La parte es fabulosa. ¿Una receta sencilla? Sencilla. Sencilla. Compadre, la salchicha. La salchicha para hacer que ir en su presentación regular. Uf, no puede faltar jamás. Miren nada más. Chulada. Chulada. Estas las vamos a cortar en trozos pequeños también, güey. Sí, señor. ¿Te parece bien? En cuatro, compadre, en medio, en uno y luego ya... Es correcto. ...en los pequeños, güey. Miren nada más. ¿Cuántas te gustan? Cinco. ¿No cinco? Cinque. ¿Qué te parece, doctor? Cinque. Muy económico, güey. Económico y sencillo. Sencillo y fácil de hacer, güey. Sí, sí, es fabuloso. Entonces, ahora sí vamos a empezar a cortar esto de aquí. Medias lunas y luego nos vamos a la micha. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, compadre. Medias lunas, michas. Coronela, ole, ole, ole. ¿Qué, compadre? Hay que aclarar a la gente que la salchicha para Sarkir es el complemento perfecto de la parrilla, pero ya sea como complemento o, en este caso, que lo estamos utilizando en el guisito. Como parte de guiso, compadre. Claro que sí, güey. Comparito, vamos a pasar la carne directamente al sartén. Como este tiene grasita, va a ir soltando grasa y se va a ir cocinando. con eso empezamos y ahorita vamos a ir agregando lo demás la carne es la que se va a tener un poquito entonces mientras tanto vamos cortando y aquí le damos vuelta con las pibisukis o con la cuchara o con lo que tú quieras cortemos los pimientos ¿te parece bien Beto? bien excelente pimientito amarillo amarillo vamos a cortar en cuadritos pequeños para que nos rinda porque nomás trajimos uno pero tampoco tan pequeños porque luego se van a deshacer entonces tú tienes que totalmente de acuerdo tú tienes que tener la capacidad intelectual Beto para elegir el tamaño perfecto la pregunta es ¿la tienes? ¿la tienes? ¿o no la tienes? ¿o estás trabajando en ello? muy bien muy bien Roberto Carlos Palafox 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 vamos a ponerle cebollita compadre cebolla ¿cuánta? la que tú quieras si no te gusta pues le pones poca si te gusta mucho la atascas mucho pimientitos compadre cebolla damos unas vueltas cuando ya esté todo incorporado agregamos los pimentos ¿te parece bien? parece perfecto pero damos unos 3 minutos ponemos los pimentos lo que vamos a agregar un poquito antes de los pimentos ustedes se hacen más rápido para hacer la tradicional salchicha para hacer kir si quieres pasarla una vez mi chico de oro sí compadre claro que sí si quieres ponerla aquí ahí te va que bien huele este guiso compadre ya que está la cebolla incorporada poquita porque es bendita vamos a agregarle salchicha para hacer kir tradicional salchicha para hacer kir compadre complemento perfecto en tus carnes asadas ¿estamos de acuerdo? y guisos compadre y guisos a la parreía sí señor también en la estufa si quieres compadre claro vamos a avanzar compadre y a poner un poco de color con pimientos amarillo y rojo si tienes verde tiene mejor color como este que teníamos aquí en la casa compadre pues usamos ese es correcto y antes de revolver compadre vamos a darle el sazón hasta el último ¿por qué hasta el último compadre? porque así queremos que tenga hoy el sazón fresco ¿no creen que se nos olvidó ni nada? no lo que buscamos es que el sazón lo traigan todos los ingredientes compadre no únicamente vamos a ponerle ajo en polvo aquí sobre los pimientos el ajo es bastante sabor en polvo hay gente que no le gusta el ajo pero es que potencializa están equivocados están equivocados vamos a ponerle pimienta negra molida no es recién molida es molida molida desde siempre y un poquito de orégano pero porque el orégano le da el toque en la extensa y el aroma le da saborcito el sazóncito mira nomás mira nomás como huele compadre no mano y por último compadre unas pizcas de sal unas cuantas pero con dos dedos compadre esto viene siendo como dos, tres dobles pizcas ahí está en este caso de sal la fina cuatro dobles pizcas sal de la que está fina como decía ahorita ahora sí le damos varias vueltecitas y vamos a dejar que el calor haga su machia y ahorita vamos a ir compadre de una vez poniendo aquí a un lado unas tortillitas unas tortillitas para para que sean tostadas sí señor porque lo dijimos claramente son tostadas así que vamos a dejar que se tuesten como Dios mande buscamos en este guiso que esté sequito compadre ¿por qué? porque lo vamos a poner una tostada si hacemos un guiso aguado no y lo vamos a bañar con salsa si, mientras hacemos el guiso aguado pues se va a aguadar la tostada se te va a romper y no se te otra vez entonces por eso es un guiso seco esta ocasión sin tomate tomate y luego aguada todo el pelo le vamos a dar una barrita de frijoles compadre le tenlo ahí con la mano con una tortilla con algo lo más no te queme es lo importante ¿cuántos frijoles compadre? son necesarios nomás si, no los el pegamento compadre ni muy muy ni tanta le vamos a poner quesito compadre queso aguaditas además a las que tú le vayas poniendo frijoles yo le voy poniendo queso ¿te parece? si, voy a poner esta acá afuera aquí lo voy a poner una camita de queso arriba de los frijoles compadre compadre ya que tenemos las tostaditas con el pegamento el camita de frijoles y el quesito gratinado no importa si está así como esta que todavía nos termina de gratinar porque como esta está bien cachondo compadre está bien caliente al ponerlo para acá se acaba entonces mira unos pinzacitos para ir armando las bonitas las tostaditas compadre y luego ¿qué va a ir después de esto compadre? una cucharada de salsa un bañito de salsita la de tu preferencia compadre si, cada quien haga la suya en este caso usamos tomate prezadilla si señor usamos chile jalapeño si señor ajo un toquecito de cilantro pero muy poquito ya le molimos aquí es muy sencilla esta salsa básicamente con poco picor compadre porque hay gente que hoy no come mucho picor es correcto los niños sobre todo los niños Fer y Beto si Fergie y Beto Fergie sin miedo compadre sin miedo al éxito compadre por último vamos a ponerle salsa ¿cuánta salsa compadre? es la que tú quieras lo voy a poner lo voy a poner suficiente compadre cada uno pica tanto esta ¿cómo ves Beto? bien ¿no? de todo lo alto como para manchar el micrófono compadrito se finit ve nada más que chula de tostada vamos a probar pero porque se ve que está mira oye brutalidad moridón compadre pues antes de seguir comiendo antes de seguir comiendo vamos a invitar a la gente que se suscriba para que comente para que comparte este video para que recomiende que recomiende porque hay gente que no nos conoce y usted si no nos conoce dile ya viste los periodos mamones son otro pedo a huevo a huevo oye aparte si quieres que consideremos algo especial para ti ponlo aquí abajo coméntalo aquí en la caja de comentarios por favor compadrito pues esta receta quedó muy mamona y y y y y Gracias por ver el video.